Yo soy Andriano Ferini, profesor del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, y mi día a día depende mucho del momento del año en el cual me encuentro. Básicamente, mi actividad se divide entre docencia e investigación. De las áreas de mi expertise, algunos de los elementos que me interesan más, en particular en los últimos años, es esta Agenda 2030 y la implementación de lo que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esa es una agenda que se aprobó en Naciones Unidas en el 2015 y que ahora ha aterrizado territorialmente en los diferentes gobiernos locales, autonómicos, estatales. Y creo que es un marco de acción muy interesante que quiere, teóricamente, y esperamos también pragmáticamente, cambiar nuestro mundo desde aquí a la próxima década. La gobernanza multinivel es un concepto que surge a principios de los años 90 y que actualmente se ha hecho muy de moda. Es un mantra que se repite de forma constante, no solo en la academia, también en el mundo de los decisores públicos. Gobernanza multinivel básicamente nos viene a decir que los gobiernos no son más el centro único de la toma de decisión, porque gobernanza es algo más que los gobiernos, y esto quiere decir implicar los actores de la sociedad civil, las empresas, las cooperativas y las ciudadanas. Y básicamente se propone de forma, digamos, teórica, una manera de tomar decisiones, definir e implementar política pública que debería ser diferente del modelo más jerárquico y estadocéntrico que hasta el momento era el modelo dominante. El futuro de la economía en los próximos 10 años es muy difícil de prever. Los economistas reciben mucha crítica con respecto a su poca capacidad de acertar en lo que son las previsiones hacia el futuro. No me espero grandes cambios, a menos que finalmente esta agenda permita una transformación. De hecho, la agenda quiere ser transformadora y esto implica una concepción de entender la política pública de forma más participativa. En mi despacho lo que no puede faltar es música. Me gusta mucho la música, cualquier tipo de música. He cambiado varios despachos a lo largo de los últimos años, pero una constante que he mantenido es tener algún aparato que me proporcionara un sonido decente también en el despacho. En los últimos años ha sido más fácil con respecto al principio, porque ahora existen altavoces inalámbricos que te permiten tener un buen sonido y poder escuchar música y fragmentar la jornada laboral en algún momento y relajarse.